a toda la gente de la unión americana gracias y todos los de aquí de la población gracias gabriel maría nuevamente seguimos recorriendo villa de arriaga donde estamos gabriel maría muy bien estamos en ojito de agua se celebra aquí en esta comunidad una comunidad de las más pequeñas de nuestro municipio pero con una fe y con una creencia muy grande hacia la virgen de san juan hoy día 2 de febrero y bueno pues la comunidad nos invitaron aquí a participar de la misa de la comida seguimos recorriendo villa de arriaga seguimos recorriendo sus comunidades y sobre todo verá pues resaltando la grandeza de todos y cada uno de los que vivimos aquí en este medio y hermoso municipio así es seguiremos conociendo todas las tradiciones y sobre todo todo lo que tiene que ofrecer villa de arriaga así es bueno pues te invitamos para que tú con tu cámara puedas expresar aquí hoy poquito de agua ojo de juan pérez correcto gracias por estar aquí ahora mi amigo cuál es su nombre enrique aguilar enrique aguilar dónde estamos y hacia dónde vamos enrique estamos en la comunidad de lojito de agua vamos acompañando una pequeña cabalgata de peregrinación de aquí del crucero de lojito de agua a la iglesia de lojito de agua porque hoy que se celebra hoy día de la patrona de aquí de lojito de agua la vizcita de san juana día de la candelaria oye mi enrique y cómo es que se organizan a ver cuéntame mire aquí la verdad este la gente es la que hace esto gracias al apoyo de la gente nos echa la mano y la tradición de así que de las fiestas patronales es lo que se alcanza a hacer y por eso se hacen nuestras fiestas perfecto gracias enrique no hombre caballero señorita maria fernando de san jose de la purísima caballero mi hermano antonio rivera moreno de puerto chino no 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 Caballeros, buena tarde ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Su nombre mi amigo? Moisés Ramírez, va a servirle Acá ya lo conocemos Saludos De este lado, ¿su nombre jefe? Juan ¿Qué van a destapar? Mira, por aquí vamos a destapar Un manjar de dioses A ver, cuéntanos Aquí tenemos una vaquita enterrada Una barbacoa de la tradicional En hoyo, para ofrecerle aquí A toda la gente que nos acompaña El día de hoy aquí en la fiestecita De la comunidad ¿Para la fiesta cómo se organizaron? ¿Entre todos o hay algún comité O mayordomos? Es como un comité, es como un comité el que hay Pero esto se realiza Gracias al apoyo que nos brinda Toda la población en general Porque pues el comité lo que hacemos es Nomás organizar La realidad de las cosas es que Todo esto se hace gracias a la cooperación Que nos brinda toda la gente Toda la gente en general Por ahí nosotros hacemos Unos recorridos Cada fin de semana Iniciamos como un mes antes de De lo que es El día 2 de febrero Que es hoy Claro Este Por ahí damos a lo mejor unos 3-4 fines de semana Que hacemos un recorrido durante todo El municipio A todas las comunidades Haciéndoles la invitación Y pidiendo por ahí unas limosnitas Que es lo que Lo que Se lleva a cabo ahorita Lo que se logra para llevar a cabo este Este evento ¿Qué pudieron Este Ofrecer ya a la gente Este día 2? A ver misa Ahorita vimos la cabalgata Sí Ólvora Bueno miren Este Por ahí a la A la una de la mañana Que es cuando inicia El día de hoy 2 de febrero Estuvo un Un grupito que se llama Hermanos Contreras De aquí de San Antonio Ajá Estuvo ya iniciando Con unas mañanitas Para la Nuestra madre Virgen de San Juan Que es la festejada El día de hoy Este Ya Por ahí Posteriormente Después inició A las 7 de la mañana Un mariachi ¿Cómo se llama el mariachi? Juvenil Mariachi juvenil Mariachi juvenil De aquí de San Luis Ajá Este Y por ahí se les brindó Un pequeño refrigerio A la gente que también Nos acompañó a esa hora Igual a la A la una de la mañana Que estuvo el grupito También se brindó Un refrigerio Y ahorita pues De igual manera Mira por aquí Estamos tratando De destapar En lo que está Por ahí la misa Este Pues ya para Ahorita después Terminando misa Ofrecerles un Un pequeño Taquito de una barbacoa A todo el A toda la gente Que nos acompaña El día de hoy Muy bien Pues vamos a verla A vivirla destapada De igual manera Nos queda más De que agradecer A toda la gente Que nos Nos apoya Nos apoya En general A todos A todos Hay mucha gente Que está en la Unión Americana Y por ahí No nos dejan De apoyarnos Se reportan Se reportan Se reportan Y pues Muchas gracias A todos De antemano A ustedes Por invitarnos Si no Ya saben Aquí Es La invitación Está abierta Para todo El pueblo En general Todo Perfecto Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!